Y le ha sido porosa la hija de Villella Que estoy bien con ella, anoche una cosa Que estaba preciosa y muy recatada Toda empadurnada en finos coloretes Y le besé un cachete esta madrugada Y le besé un cachete esta madrugada Dile que la quiero con mi corazón Y en revelación fui su amor primero Dile que la espero frente a mi morada Linda y perfumada con corte halagüeño Tal como en el sueño de esta madrugada Tal como en el sueño de esta madrugada Dile que en verdad mezclo su sonrisa Con la fresca brisa de la navidad Que su honestidad está comprobada Y que a mi me agrada decirle al oído El sueño que he tenido esta madrugada El sueño que he tenido esta madrugada Sinfonosa mía fue un sueño imponente Que sigue en mi mente vivo todavía Un cercano día serás mi abarrada Quiero antes que nada ser tu solo dueño Y realizar el sueño de esta madrugada Y realizar el sueño de esta madrugada Y realizar el sueño de esta madrugada Y realizar el sueño de esta madrugada